¡Hey! ¿Qué tal a todos chicos? Estamos aquí en Mortal Kombat X nuevamente Y esta vez vamos a estar jugando un rato con Johnny Cage Ya que no tengo ganas de seguir perdiendo con Liu Kang Porque no me sale el pinche adelante 2-1-3 wey Que es una mentada de madre wey Porque yo veo que a todos les sale Incluso veo... Me ha tocado gente que no tiene mucha experiencia en el juego O sea, no quiero decir que yo sea el mejor Quiero decir que tiene 10 wins, 5 derrotas O sea, es relativamente nueva y le sale esa madre wey Es como... Wey, ¿por qué chingados no me sale a mí? Pero no voy a estar peleando con eso ahorita Voy a usar a Johnny Chingado con el overhead Chingado Ok, bien wey Vamos ganando Un round aunque sea con Johnny A la verga La chingada wey Bien ganando la primera Es que Johnny es Johnny wey Johnny Cage es Johnny Cage Es un personaje un tanto más fácil de ocupar que Liu Kang Es que Liu Kang Es un gran personaje Y si tiene cierta complejidad utilizarlo No es un personaje Ciertamente fácil Es un personaje Que necesitas tanto mucha ejecución Tanto mucha ejecución Como mucha rapidez En tus combos wey Eh, pero es que esa string De adelante Dos, uno, tres wey No me sale Meterla en ningún combo wey Es una mentada de madre wey Ah, pero bueno Al menos está encontrando Partida rápidamente Al parecer Eh... Cinco mil victorias Y tres mil derrotas Y tengo cero por probabilidad De ganar Wow Eso me motiva bastante A seguir jugando esta mierda Vamos a ver a quien se pone A Jason Voorhees Un gran personaje Jason No... Creo que no se puso la variante Que lo revive wey Porque esa variante es una mierda wey Me saca mucho de pedo Como de repente el cabrón Regresa de la muerte wey De parte de tu madre wey Porque tiene una segunda oportunidad Eso está ojete Digo Tampoco siento que esté desbalanceado Porque regresa con vida Dependido del medidor que traigas Y a veces es poca Entonces no está desbalanceado Pero te saca un pedote wey Porque tú ya das la partida por sentada Y huevos carnal Resulta que no Resulta que no wey Si el pinche Jason revive wey Lo cual tiene sentido Si ven las películas Ese cabrón es inmortal Pero bueno Vamos a ver si Johnny Es capaz wey De derrotar a Jason Tardando mucho en cargar Espero no haya lag Concuerdo totalmente Super backdash wey De inicio Buena Hola verga Hola verga El Jason wey Se manifestó Me va a salir por atrás wey A la verga wey Ese golpe es que baja demasiado wey Para hacer un simple golpe wey Final round fight Ow 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 Chingao Que buena la hizo este wey Es que estaba muy perro ya ese pedo wey Esa madre de Jason Esa madre de Jason está Esa madre para que vean si está desbalanceada wey Porque no le puedes pegar O sea aunque le pegues no O sea le haces daño Pero el wey Sigue pegando Pegando No le haces nada Prácticamente Entonces Bueno Bueno O sea no voy a decir que juega mal O sea no voy a decir que juega mal Porque no jugaba mal Pero 5000 victorias con esa variante Es No sé Es muy parecido a lo que pasó con Terminator Y que tuvieron que banear la habilidad del competitivo Porque estaba desbalanceada wey Vamos a declinar este carnal Se ve muy nuevo No lo tomes a mal Es Es que ahorita tengo ganas de gente nueva Si estuviera usando a Liu Kang Pues tal vez Porque me va mal con Liu Kang Pero con Johnny no Es lo que pasó con Terminator Justamente En Mortal Kombat 11 wey Esa variante Que lo hacía prácticamente Inmortal También Perdóname Esa variante que lo hacía prácticamente inmortal Que La gente le disgustó mucho Y claramente Cuando salieron Las variantes personalizadas Al modo competitivo Al modo Kombat League Tuvo que Tenía que ser baneada wey Tenía que ser baneada De hecho aún jugando en modo casual Esa variante es un dolor de trasero No creo que haya una variante más castrosa No creo que haya un movimiento en específico Más castroso que ese Terminator Y es curioso que aquí Jason tenga uno similar ¿no? Porque si está roto ese movimiento Pues estaba hablando del que se levanta Y yo dije es que no está roto ¿no? Te saca de pedo ese movimiento En lo particular Pero ese de Jason Si está roto No puedes hacer nada wey No puedes hacer nada Tienes que esperar a que Como que le dé la chiripiorca wey Queda ahí hecho cagada Que no hay nadie más jugando en este juego Eh... Bueno Creo que Pues vamos a darle wey Creo que es con el primero que enfrenté Yo nomás por empezar a grabar Pero... Pues parece que no hay nadie más Eh... No, no voy a ir con el de comando Porque lo voy a confundir Vamos con el default Johnny King Que muy rara vez lo ocupo Eh... Pues vamos a darle a esto Ese movimiento de... De... Jason Si está ciertamente... Ciertamente roto wey Es muy... Y es... Es que yo ya no tenía nada que hacer Porque vieron la vida que tenía O sea Tenía mucho menos vida que él Y hace esa mamada Pues tenía la partida perdida Estaba muy... Ya estuvo muy culero el final wey Estuvo muy culero el final Vamos a ver que tal nos va Contra este Johnny Igual y... Y resulta ser mejor De lo que esperaba Nunca hay que guiarse Por la tarjeta de jugador Ya vieron el... El wey de Jason No jugaba mal No voy a decir que jugaba mal Jugaba bien Pero... Tiene una variante Que si se siente un poco desbalanceada A la verga Pasó eso muy raro Es que para qué te pones a Johnny carnal O sea Jugaste mucho mejor con Scorpion Si eres el de la... El de la... El de la primera partida ¿Verdad? ¿Qué variante trae cabrón? A la verga Parece que sabe jugar más de lo que pensé Gracias y buenas noches Ahí está la verga wey Eh... Si... Le empezó a agarrar la onda De repente a Johnny Cage Tampoco es que jugara tan mal Pero es que ahí está A veces es lo que pasa con Liu Kang Cabrón Ahí a veces está el problema wey De que manejar un personaje No solo es saber Eh... Hacer un combo ¿No? Tienes que saber Qué movimiento te deja en positivo wey Tienes que aprender las strings del personaje Eh... Tienes que aprender a cubrirte bien ¿No? Porque... Ese movimiento de Johnny Cage El atrás Uno, dos, uno Es un tanto difícil de cubrir Porque lo cortas Lo vuelves a hacer Lo cortas Entonces el momento en que tú ves Que lo cortas Yo lo... Lo que siempre hago O lo mejor que siento Que se puede hacer Es hacer un backdash Para ganar tiempo Y pensar Qué puedes hacer Decir ¿Sabes qué? Ahorita hago esto Puedes hacer el atrás Del ante cuatro Con medidor Si también es Johnny Cage Como era este wey Que lo hizo una vez bien Entonces Tienes que aprender A muchas cosas Más allá de agarrar un personaje Ya que es lo que pasa con Liu Kang Con Liu Kang Sé hacer combos Pero más allá de eso Eh... Fallan muchas cosas ¿No? Hoy voy a ver si tenemos Si sale alguien más Entonces eso pasa Eh... Mucho con Me pasa mucho con Liu Kang De que Sé utilizar el personaje Pero a medias Entonces muchas cosas Me fallan Digo La guardia es algo Que aprendes con todos Todos tienen la misma guardia Wey Pero si tienes que aprender Por ejemplo Cuál es Wey Cup Eh... Proyectiles ¿No? Si tiene Qué movimiento Te puede dejar En negativo Y cuál puedes explotar Para meter mucha presión ¿No? Ay wey Órale ya Ahora él me declinó Jajajaja Está bien Entonces pues Sí Eso es O sea Jugó mucho mejor Con Scorpion Porque creo que era El de la primera ronda La primera ronda Que tuvimos Era justamente Ese compa Y jugó mejor Con Scorpion Wey Yo soy de la idea Digo yo porque Me gusta traer variedad En personajes Pero yo soy de la idea De que si te funciona Un personaje bien Mira este wey Sí Sí me llama la atención Si te funciona Un personaje bien Eh... Está bien que lo maines Y está bien que Utilices a otros personajes Para aprender a jugar Con variedad ¿Verdad? Pero muchas veces Por ejemplo Con estos weyes Que ya tienen arriba De 500 victorias Tienen 800 victorias Y así Yo te recomiendo Que vayas a la segura Y... Y utilices a tu main El wey juega Mucho mejor con Scorpion Que con... Johnny Cage Y yo ya me había enfrentado Con él en la primera ronda Y vio que Jugaba bien con Johnny Cage Y que no pudo Con Scorpion Pues para que se pone Un personaje que sabe usar menos Que con su main Entonces pues sí Hay... Siempre hay que pensar Qué personaje ocupar Hay que usar la cabeza Y no precisamente La de ahí abajo Voy a hacer mi backdash Ok Empezamos con Mix-ups Ok Au Chingao Ya vi con qué tipo de jugador Me topé wey Precisamente Los que tienen más victorias Son los que juegan más cerdo Wey Au No tuve por qué Haber hecho eso Wey Au Qué buena Ay No puedo creer Que no saliera el grab Wey Wuh Ok Final round Fight Chingao Cómo fui a fallar eso Wey Chingao ¿Por qué no salió el Brutality? Porque tenía un Brutality Con esa madre wey Según yo Esa madre tiene un Brutality wey Agarrarlo así A bativergazos wey Si barrarararara Sin dejarlo respirar ¿Qué hice mal? O no lo tengo En Mortal Kombat X Creo también desbloqueas Brutalities En la cripta Yo no compréle esa madre Que puedes comprar todo Por ejecuciones monetarias Principalmente Y porque ya es un juego que a estas alturas Siento que ya no vale la pena meterle varo Yo tengo la versión base de Mortal Kombat X Y yo le fui comprando cositas No me compré el Mortal Kombat XL Que es justamente donde ya viene todo Sin pedos Ay wey No, es que tú si te ves muy Muy nuevo carnal Perdóname Vamos a ver, vamos a darle una última Una última oportunidad A la búsqueda esta de mierda Que me está emparejando Eh, raro Raro es la palabra, me está emparejando raro O con novatos Hasta eso no El Kulao estaba bastante normal El Jason a pesar de la cantidad De victorias era bastante normalito Entonces no me está emparejando Ahorita con ningún enfermo No vamos a Es que esta ya no me permite cancelarla chicos Yo creo, me echo esta y otra más Si quieren Para ver si encuentra alguien Con más nivel Un Sub-Zero Perfecto Seguimos con nuestro Vamos a hacer el de Ninja Mime Que nunca lo ocupamos Ninja Mime O el Mimo Ninja Que es más fácil para mí Que soy latino Pues elige escenario carnal Vamos a ver que tal Sub-Zero Y creo Mancer es mi variante favorita de Sub-Zero No he traído uno de Sub-Zero Yo creo que el siguiente va a ser de Sub-Zero Antes de regresar con Liu Kang También tengo ganas de usar a Jackie Otra vez Y yo creo ya de ahí regresamos a Liu Kang Que buena guardia wey Chingado Siempre me falla eso wey Es que si esta Esta un poco rotillo ese pedo Del pinche Del pinche Johnny wey Se puede usar bien Au buena Au quería hacer esto wey A la verga ¿Por qué se me regresó el wey? Ahora vamos a ver Cómo es esa madre wey No es que creo que es el que tengo ahí bloqueado wey Tengo ahí un Brutality bloqueado wey O puedo hacer el 2-1-4 wey Que es el Brutality Que puedo hacer con cualquier variante me parece Hijo de su puta madre Es que no acabé la cripta del Mortal Kombat X Me dio bastante hueva wey Pero creo que es el único Brutality Que nos falta de Johnny Y que es el más chingón Ese Brutality yo creo que es el más chingón de Johnny No lo tengo Qué asco wey Vamos a darle una última Por favor que no sea un caramelito Por favor que no sea un caramelito Puta tiene un pink de la verga Pero al menos es un Un wey con Con nivel Esto va a ser La partida más difícil de mi vida Porque es un wey con mucho nivel Y vamos a tener un lag que te cagas wey Seguramente va a ser el otro wey No va a ser Creomancer El Gran Maestro wey Los que saben ocupar a Sub-Zero Se van con Gran Maestro wey Es cuando Tienes que temerle a la gente cabrón A un Sub-Zero le temes cuando usa Gran Maestro No cuando usa Creomancer wey Creomancer es sencilla y buena Maestro es difícil Y buena wey Entonces ahí es donde Pesa un buen Sub-Zero wey Aparte Vean su tarjeta de jugador Es Sub-Zero a todo lo que da Ok Entonces que pasó ahí Ok Ok buena Aquí hay que empezar a tener cuidado wey Chingao No salió mi Wake Up Ow Ow What Oh si nos salió wey Oh no Johnny Cage Ya y nos vamos Con un Brutality Y un jugador wey Que tenía lag Porque O sea La partida parecía que no tenía lag Pero si había cierto Input lag Me parece que se llama Que es cuando tu presionas un botón Y sale después de un poco de tiempo Pero se logró Se logró Se logró Y un wey con Eh Con experiencia wey Es que Johnny Cage Sin duda alguna Es mi main wey Sin duda alguna Es mi main Y Jackie Briggs Tal vez es mi personaje favorito Y sé ocuparlo Mi personaje favorito Y sé ocuparlo Pero Pero no al nivel de Johnny wey No al nivel de Johnny Johnny es que a mi me encanta wey Johnny está en mi corazón Johnny está en el corazón De todos Porque es un gran personaje Al igual que Liu Kang Es un gran personaje Y muchos lo queremos Pero A mi no se me da Liu Kang Saben Puede ser muy bueno Con un personaje Y con otros No lo puede ser tanto También estoy No estoy Bueno si soy una basura Con Liu Kang Pero por eso estoy practicando Chicos Cuando a ustedes no les salga algo Y les cueste No hay nada más Que seguir practicando Hasta que salgan las cosas Y yo A pesar de que traigo Johnny Cage Hoy voy a traer Johnny Cage Tal vez traiga un poco A Jackie A Sub-Zero No voy a dejar de practicar Con Liu Kang Para que traiga un video En donde diga Saben que Por fin aprendí a usar a Liu Kang Porque de eso se trata La vida cabrón Ni siquiera un pinche videojuego Si las cosas te salen mal Y no te salen a la primera Es seguir chingándole Hasta que salgan wey Dicen los videojuegos Son una mamada Pues dentro de toda esa mamada Dentro de toda esa mamada En los videojuegos Hay algo de experiencia wey Hay algo que te dejan Para traerlas aquí Al mundo de verdad Pero bueno Eso es Eso es algo que son Los gamers Muy muy gamers De corazón entendemos Pero Bueno Me pueden pintar aquí De pendejo De loco Y está bien wey Porque si estoy medio loco Y pendejo también Pero bueno chicos Ya saben que si les gustó El video Pueden suscribirse Y dejar un hermosísimo Pulgar arriba En la parte de abajo Nos vemos en el siguiente video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!